¿Existe en estos momentos una fraternidad mundial secreta que conspira para controlar el mundo? O peor aún, ¿estalla en marcha el plan aterrador? ¿Hay ya colocadas por todo el mundo armas destructoras para provocar una catástrofe? ¿Se puede detener? Hola, soy Patrick McNee. Se dice que los Illuminati son una sociedad mundial secreta que lleva siglos funcionando. Una fraternidad oculta que cuenta con gente de lo más influyente del mundo. Gente de todas las razas y religiones que ostenta puestos importantes en gobiernos, iglesias, negocios, enseñanza, ciencia, medicina, ejércitos e instituciones financieras y benéficas. Una hermandad secreta cuyo único propósito es hacerse con el control de los recursos y de las finanzas del mundo entero y de sus habitantes. Si existe semejante sociedad, representa la mayor amenaza al mundo libre. De hecho, eso quiere decir que ahora mismo no existe tal mundo libre. Dicen que es absurdo, pero por primera vez hemos obtenido pruebas no solo de la existencia de tal organización mundial, sino de que se ha infiltrado en dos de las agencias secretas más poderosas del mundo. Es más, se han ocultado armas de destrucción masiva en Estados Unidos y otros países para emplearlas en el futuro. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Para dar con la respuesta, primero hay que explorar los enigmas de las sociedades secretas del mundo, cuya historia, ritos y existencia están envueltos en un velo de misterio. Las sociedades secretas han existido desde hace miles de años. Todas tienen una cosa en común, unos conocimientos únicos que juran mantener secretos. Porque, armados de estos conocimientos, limitados a ellos mismos, creen que pueden controlar a otros. Una de las primeras sociedades secretas sigue existiendo hoy día. Los masones. Se cree que sus orígenes se remontan al Antiguo Egipto, cuando solo un gremio selecto de canteros poseía unos conocimientos matemáticos especiales para construir las pirámides. En toda su historia, los masones han mantenido secretos sus métodos para que solo ellos pudieran construir las grandes estructuras que siguen hoy en día en pie. Primero, las pirámides, y luego, los grandes castillos y catedrales de Europa. Pero las sociedades secretas no se limitaban a los comerciantes. La palabra asesino tiene sus orígenes en una hermandad secreta de guerreros musulmanes chiíes que controlaban el norte de Siria en la época de las primeras cruzadas del siglo XI. Su especialidad, perfeccionar el arte de matar. La secta fue fundada por Hassan y Sabah, conocido como el Viejo del Monte, que gobernaba desde una fortaleza lejana. Hassan adoctrinó a sus discípulos en la promesa de que, si luchaban y morían por Alá, vivirían eternamente en el paraíso rodeados de placeres celestiales y terrenales. Empleaba la fuerza de la tortura y del asesinato para dar especial impacto a sus doctrinas y garantizar una total disciplina y devoción. Hassan daba hachís a sus fanáticos discípulos para provocarles una sensación de imbatibilidad antes de mandarles a misiones suicidas. Por eso, el nombre de asesino se derivó de la palabra hashashin, o fumador de hachís. En 1100, los asesinos contaban con más de 70.000 miembros fanáticos. En la misma época histórica, se fundó otra hermandad secreta, los Templarios. El Priorato de Sion era una fraternidad de caballeros creada en la Francia medieval con la intención de mantener la estirpe merovingia y restaurar su monarquía en Francia. Su sede oficial era la abadía de Notre-Dame du Mont de Sion, en Jerusalén. En 1117, Balduino I, rey de Jerusalén, quedó muy agradecido al Priorato por sus servicios para ayudarle a lograr el trono. A cambio, el rey negoció la fundación de los Caballeros Templarios como extensión militar y administrativa del Priorato de Sion. Los Caballeros Templarios se habían creado diez años antes, con el fin de proteger a los peregrinos que se dirigían a la Tierra Santa. Durante su estancia en Oriente Próximo, los Templarios entraron en contacto con los musulmanes, incluidos los asesinos. De hecho, después de las cruzadas, debido a los enemigos que tenían en común, los asesinos se refugiaron entre los Templarios, dejando huella en los soldados cristianos de muchas de sus ideas fanáticas y destructivas. Con el tiempo, los Templarios dejaron de ser una organización cristiana convencional y su doctrina y ritos secretos eran mucho más místicos, herejes y ocultistas. A medida que aumentó el poder de los Templarios, la hermandad se convirtió en una iglesia dentro de la iglesia, con sus propios bancos, revocando excomuniones dictadas por obispos y solo obedecían al Papa. Desde el principio, todo lo relacionado con los caballeros templarios contiene al menos un elemento de misterio. Se fundaron justo después de la primera cruzada, que volvió a abrir la ruta entre Europa y la Tierra Santa. Y en 1118, nueve caballeros franceses, con conexión con la corte del conde de Champagne, se fueron a la Tierra Santa, con el fin, según ellos, de proteger los caminos y las rutas de peregrinaje para que los peregrinos estuvieran seguros, ahora que podían visitar los lugares sagrados. Una vez en la Tierra Santa, no hay testimonios de que hicieran nada los primeros nueve años. Desde el principio, hay algo que no encaja. Además, hay testimonios de que esta misión, para proteger la ruta de peregrinaje, era solo una tapadera. En el fondo, fueron ahí por otra razón. Por algún motivo, los caballeros creían que había escondido algún tesoro. Hay testimonios de que excavaron debajo del monte del templo, y los arqueólogos han encontrado artilugios suyos de las excavaciones. Al parecer, los templarios pasaron muy poco tiempo en los caminos. De los nueve años de estancia, la mayoría lo pasaron excavando túneles debajo del monte del templo, el emplazamiento original del templo bíblico de Salomón. ¿Qué iban buscando? El templo de Salomón llevaba mucho tiempo destruido. Pero en épocas de conflicto, se sabía que los sacerdotes habían escondido tesoros religiosos en cámaras subterráneas ocultas, y los sacaban al pasar el peligro. En la Biblia se dice que el Arca de la Alianza y otros tesoros sobrevivieron así varias invasiones extranjeras. Quizá el Santo Grial hubiese sobrevivido también en el laberinto debajo del templo, a la espera de que la humanidad redescubriera su poder. Por cierto, no fue casualidad que los caballeros se instalaran en una mezquita situada en el antiguo emplazamiento. De hecho, fue después de su estancia cuando se hicieron llamar templarios o caballeros templarios. Un monje llamado Bernardo, que luego acabó siendo San Bernardo, intervino en la fundación de los templarios. San Bernardo se ocupaba de descifrar textos en hebreo antiguo. Aunque Bernardo era muy mundano en muchos aspectos, también era muy espiritual de un modo bastante insólito para su época. Le atraía mucho el lado femenino de la religión, los cultos a las vírgenes negras, sobre todo del sur de Francia, que son muy misteriosos, casi paganos. Sentía una gran veneración por lo femenino, expresada de muchas formas en la Virgen María, algo nada común en su época. Eso parece ser lo que le estimulaba más que otra cosa. San Bernardo era un hombre muy culto para su época. Sí, estudiaba textos en hebreo, entre otros. Podría ser algo que él encontró en ellos lo que le hizo pensar a esta gente que merecía la pena ir a Jerusalén. Es una teoría, pero una teoría válida. Parece tener mucho sentido. Los que estudian estos antiguos documentos quieren, de repente, que sus súbditos vayan a estos lugares históricos que se mencionan en ellos. Buscan algo. No sé personalmente qué encontraron, salvo que les parecía importante. No se sabe. Fuera lo que fueran, no se sabe dónde está. Es un misterio, pero abundan todo tipo de teorías que podrían ser correctas. Documentos, arca de la Alianza, santo grial, lo que fuera, pero todas con un secreto. En un texto muy antiguo hay constancia del hallazgo. Nos dirigimos a la cámara secreta e hicimos bajar como antes a un compañero nuestro. Como el sol se hallaba en su punto más elevado, los rayos le permitieron descubrir un pequeño cofre, colocado sobre un pedestal labrado y cubierto de oro. Nos dio la señal para el ascenso y lo sacamos de inmediato. Lo hemos traído para que lo examine el Consejo Supremo. ¿Qué había en este cofre para que los templarios se emocionaran tanto? Lógicamente, a un grupo de caballeros cristianos con voto de pobreza no les interesaba nada material. Es más probable que fuera un objeto con un gran significado religioso. Hoy día, no se sabe aún exactamente qué encontraron los templarios en la cámara secreta. Lo que sí se sabe es que, al enterarse del hallazgo, el conde Hughes de Champagne, el hombre que financió la expedición, volvió a Jerusalén para unirse con sus anteriores vasallos. Una vez ahí, dejó todas sus posesiones materiales para servirles como caballero templario. Después de este descubrimiento, el gran maestro de los templarios visitó al Papa y, con la bendición de San Bernardo, la Iglesia reconoció oficialmente su orden. En el mundo cristiano, los hombres se unían rápido a los caballeros, renunciando a sus familias, dejando sus posesiones materiales y aceptando los difíciles votos de pobreza y castidad. El voto de pobreza es el motivo de que se hicieran ricos, porque quien se hiciera miembro de la orden, quien se hiciera templario, tenía que entregar todas sus posesiones. Además, se acabó viendo como un símbolo de prestigio que las familias nobles tuvieran hijos en la orden de los templarios. Y, por supuesto, el dinero o las propiedades que tuvieran iban a las arcas. Además, cuando el Papa aprobó la orden, la bendijo y dijo que era bueno que quienes quisieran impresionar al Papa donaran fincas y dinero a esta nueva orden. Y en cantidades ingentes, ningún caballero podía poseer nada. O sea que todas las posesiones, como fincas, castillos, ganados y dinero que se les regalaba, iban a parar a la orden. Tenían fama de ser la fuerza militar más temible y competente del bando cristiano. Eran una especie de geos de aquella época, también porque eran una mezcla de monje y soldado. Los templarios proliferaron muchísimo después de las cruzadas. Se hicieron con el control financiero de Europa, dominando todas las principales industrias, sobre todo la de los préstamos. Inventaron el sistema de cheques moderno, y en cuestión de unos años, tenían contentos a todos los reyes de Europa. Tenían demasiados humos en muchos sentidos, sobre todo con respecto al Papa y a muchos reyes. Eran sumamente ricos, parecían ser los amos del mundo. La mayoría de los historiadores cree que recibieron su justo castigo por su riqueza. El rey francés que inició la represión de los templarios, Felipe el Hermoso, sentía envidia de su gran riqueza. Y se piensa que les acusó de blasfemia y de sacrilegio, pero que lo que en realidad quería era su dinero. Se les acusó de blasfemia y de sacrilegio, así como de incumplimiento de la reverencia habitual de la Iglesia, pero eso era bien sabido. Las acusaciones contenían elementos sexuales, pero siempre los hay en acusaciones contra grupos herejes. Se les acusó de sodomía, de actos homosexuales, se les acusó de escupir y de pisotear la cruz. De adorar no solo una cabeza, barbuda y cortada, sino también en casos excepcionales, se les acusó de adorar la cabeza cortada de un gato. La Iglesia Católica se hizo con las confesiones necesarias para eliminar a los templarios. Un viernes 13 de 1307, el Papa disolvió oficialmente la orden. Su gran maestre murió en la hoguera. A mediados de la década de 1300, los templarios parecían haber desaparecido completamente y se confiscó su hacienda. Pero, ¿se podría disolver la hermandad más rica y poderosa del mundo y confiscar toda su riqueza de la noche a la mañana? No. Los templarios, bien preparados y organizados, pasaron rápidamente a la clandestinidad y se llevaron consigo toda su riqueza. Se convirtieron en una sociedad secreta muy poderosa y con muchos fondos. De hecho, como ha demostrado la historia, solo desaparecieron de la vista de la gente. Pero con una nueva faceta, un odio acérrimo a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el priorato de Sion supuso que la Iglesia haría lo mismo con ellos. También parece que desaparecieron, pero solo de la vista de la gente. Durante más de 400 años, desde el siglo XIV hasta finales del XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios subsistieron como sociedades secretas relativamente aisladas, con una influencia limitada. Hasta que, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la humanidad vio lo que podría ser su peor destino. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico, educado con los jesuitas y que sabía mucho de ocultismo, formó una nueva organización secreta que aglutinaría a todas las demás con un fin inconcebible, hacerse con el control total del mundo y de sus recursos y dominar por completo a sus habitantes. Weishaupt la describió eufemísticamente como un nuevo orden mundial. Esta hermandad diabólica se fundó inspirándose en una síntesis de las ideas centrales de sociedades secretas anteriores. Combinó ingeniosamente los conocimientos y ritos secretos masónicos, el misticismo islámico, artes mortales y uso del hachís de los asesinos, el carácter influyente del priorato de Sion, así como la riqueza, poder, organización militar y venganza contra la iglesia católica de los templarios. A todo eso, él añadió sus conocimientos de ocultismo. No fue mero accidente que escogiera el 1 de mayo, una fecha muy importante del calendario satánico para fundar su asociación. El grupo se llamaba Illuminati. La traducción pública era inspirados intelectualmente. Pero Weishaupt dijo en privado que la palabra provenía de Lucifer y significaba poseedores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin acabar y un ojo encima con rayos de luz irradiando en todas las direcciones. El ojo representaba la clarividencia y la sabiduría de la hermandad iluminada que domina el mundo. El fundador enumeró a sus seguidores los cinco medios principales secretos que se emplearían para lograr su objetivo de dominar el mundo en su totalidad. Uno, se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. Dos, los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. Tres, se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. Cuatro, la sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. Cinco, la fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. El grupo se componía al principio de masones del grado 32 y utilizaba diversas logias masónicas de tapadera como lugares de reclutamiento. El masón reclutado de mayor categoría fue un noble del norte de Alemania, el varón Kaniki, conocido también como Adolf Francis, un personaje clave en el mundo masón europeo. Los Illuminati eran muy reservados, hasta el punto de llamarse a sí mismos y sus centros con nombres clásicos falsos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Kanige era Filo, la sede era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Las fechas se indicaban de forma codificada. Bajo la dirección de Kanige, el número de miembros ascendió a más de 3.000. Pero un triunfo tan rápido también provocó oposición. Los jesuitas se habían opuesto a los Illuminati desde el comienzo y al final todos los sacerdotes acabaron siendo enemigos acérrimos. La Iglesia Católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores, pasaron a la clandestinidad y añadieron un objetivo secreto más, infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas? Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás sólo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. En menor grado, los asesinos han aparecido en público de vez en cuando en la historia. A principios de la década de 1800 se les vio en la India bajo la dirección del Aga Khan al que atribuían poderes divinos. A finales de esa década el Aga Khan les llevó a Afganistán donde mantuvieron una relación duradera con los británicos. Posteriormente los descendientes del Aga Khan se infiltraron en la cultura occidental. Un ejemplo destacado fue cuando el príncipe Alí Aga Khan nieto del Aga Khan II se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth. ¿Han quedado los asesinos como orden secreta homicida relegados ya al pasado? Por el derramamiento de sangre actual a manos de extremistas islámicos se diría que los asesinos siguen vivos y activos. El priorato de Sion también sigue en pie. De hecho se piensa que varias figuras históricas ilustres han ejercido de grandes maestres del priorato y existen pruebas que lo confirman. En 1975 se descubrió algo en una biblioteca de París. Se encontraron unos pergaminos llamados Le dossier Le carré. En estos documentos se revela que entre sus miembros secretos estaban Leonardo da Vinci Víctor Hugo e Isaac Newton. Hay quienes atribuyen al priorato la creación de la Unión Europea. Se cree que el anterior presidente de Francia François Mitterrand era miembro del priorato al igual que mucha otra gente con poder. En cuanto a la estirpe merovingia que los miembros del priorato juraban proteger aún se mantiene. Por matrimonios entre parientes la mayoría de las familias reales europeas pueden decir que son de ascendencia merovingia y se dice que de estas familias reales han salido los 44 presidentes de Estados Unidos. Estas conexiones por todo el mundo a través del priorato de Sion eran el medio del que se valían los Illuminati para influir en la política y en el poder mundiales. Pero ¿qué pasó con la sociedad más secreta de todas, los Illuminati de Weishaupt, la hermandad que prometió unir a todas las demás sociedades secretas para dominar el mundo? ¿Sigue dedicándose activamente a su plan diabólico de dominar el mundo? Por supuesto, nuevos hechos sorprendentes descubiertos revelan que es más fuerte que nunca. el estudio de una sociedad secreta es como estudiar las corrientes de un lago. Las ondas de la superficie nos dan pistas para saber lo que pasa en el fondo. El gran plan de los Illuminati requería infiltrarse en los gobiernos de todo el mundo. En nuestra amplia investigación nos hemos centrado solo en un objetivo, la antigua Unión Soviética para ver cómo la manipularon los Illuminati. Un modo efectivo de lograr el control de un gobierno sería penetrar en sus servicios de espionaje. Una información recién publicada de los archivos de la KGB aporta datos inéditos. Ahora que ya no existe la Guerra Fría, se está sacando ilegalmente información secreta de cámaras cuidadosamente vigiladas en lo que antes era la Unión Soviética. Con el cambio a una economía de mercado, muchos artículos antes no disponibles para dos rusos van a parar al estraperlo. Se dice que en la Nueva Rusia todo se vende, incluidos secretos de Estado y los espías que los guardaban. Con el derrumbe de la Unión Soviética se disolvió la KGB. El nuevo gobierno creó sus nuevas agencias propias de seguridad y de espionaje y empleó a muchos trabajadores de la antigua KGB pero dejó a muchos sin trabajo. Incluso a los que tenían empleo no se les pagaba a menudo lo prometido. Observamos que muchos empleados de la antigua KGB estaban dispuestos a aportar información personal de sus actividades secretas en la agencia por un precio. Sin embargo, cuando se mencionaba el tema de los Illuminati ninguna cantidad de dinero podía persuadir a nadie a hablar de ello. Interpretamos esto como una señal definitiva de que íbamos por buen camino y de que estábamos a punto de correr el peligro de descubrir la presencia de la hermandad secreta en la KGB. Los antiguos empleados de la KGB estaban dispuestos a mandarnos a fuentes clandestinas donde podríamos recabar más datos pero por nuestra cuenta hay riesgo. Aunque la mayoría de las pistas resultaron ser infructuosas vimos que con paciencia dinero y un poco de suerte es posible adquirir documentos soviéticos secretos. Con una cámara oculta grabamos numerosos encuentros durante varios meses en que intentamos obtener material relacionado. Esta transacción entre un contacto nuestro en Moscú y strapperlistas resultó ser uno de los encuentros más fructíferos aunque como verán no faltaron momentos de tensión. No. 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 No, no, no. Cuando nos libramos al final de los strapperlistas, en algunos de estos documentos hallamos confirmación de la información más valiosa que nos habían contado los agentes de la antigua KGB. Tal y como nos habían dicho, efectivamente, la KGB registraba todas sus actividades en documentos, películas y cintas. Estas se almacenaban en unas instalaciones debajo de la sede de la KGB bajo la mayor seguridad. Probablemente estos eran los archivos más delicados de la agencia porque explicaban con todo detalle las actividades más secretas de la KGB y posiblemente su conexión con los Illuminati. Los documentos que compramos en el mercado negro fueron todo un logro. No solo confirmaban que había más material revelador de la KGB, sino dónde se encontraba. Volvimos otra vez a las fuentes clandestinas provistos ahora de esta nueva información. Creíamos que, al haber desaparecido la KGB, no existirían la mayoría de las defensas que protegían sus archivos. Alguien debe de tener el conocimiento y acceso para suministrarnoslos a un precio. En los cinco meses siguientes, empleamos nuestras fuentes para intentar obtener estos archivos secretos de la KGB. Esta transacción entre un contacto nuestro en Moscú, un intérprete y un extraprelista fue todo un éxito. Este encuentro tuvo lugar en una fábrica textil del distrito Sokornoky de Moscú. Este es el despacho del propietario ruso de la fábrica y que la emplea tanto para negocios lícitos como ilegales. Después de presentarnos e intercambiar unas palabras, se le pregunta al extraprelista si tiene ahí mismo el material de la KGB. Se sacan de una caja fuerte los documentos relacionados con las películas y cintas que el extraprelista ha prometido entregar. Después de inspeccionar los documentos y verificar su autenticidad, la transacción se da por terminada. Una vez realizado el pago, les llevan a otro despacho, donde se dice que están almacenadas las películas y las cintas. Y por fin, aparecen los documentos, cintas y películas que nos habían dicho. En una asombrosa revelación, incluida en los documentos secretos que obtuvimos, hallamos la prueba de que los Illuminati se infiltraron en la URSS y en la KGB. En unos comunicados entre dos agentes superiores de la KGB se menciona al primer iluminado, Adam Weishaupt, por su nombre. A continuación, aluden a una conexión con dos antiguos gobernantes de Rusia, Stalin y Nikita Khrushchev. Nuestra misión para colocar agentes dentro del Vaticano es un objetivo del que el fundador, Weishaupt, hablaba hace 200 años. Tanto Stalin como Khrushchev intentaron lograrlo durante años, aunque sin éxito. Pero creo que esta vez podremos lograrlo por fin. Es más, en el laboratorio nuestros investigadores descubrieron algo alarmante. En una vista ampliada, se observa que un punto minúsculo, el punto final de la última frase de la página, es un sello. Es la pirámide incompleta con un ojo en un triángulo encima. La insignia oficial de los Illuminati, una marca empleada por la sociedad secreta desde su creación en 1776. La KGB estaba empeñada en infiltrarse en el Vaticano. ¿Para qué les iba a interesar tanto a los rusos este lugar concretamente? La respuesta es sencilla. A los rusos no les interesaría el Vaticano, pero sí a los Illuminati. No solo fomentaría el odio contra los católicos, sino que además sería importante para lograr el objetivo final de dominar el mundo. El Vaticano puede ser la fuerza más poderosa del planeta para influir en la gente. Las políticas del Vaticano afectan a mil millones de personas dispersas por todo el globo, en comparación con menos de 300 millones bajo el mando directo de Estados Unidos o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La figura dominante de este vasto imperio de seguidores es un hombre, el Papa, del que piensan que sus palabras y deseos tienen inspiración divina. Ninguna otra persona en el mundo entero tiene tanto poder e influencia. Los Illuminati tenían un gran interés en influir como pudieran en el Papa y en sus consejeros. La KGB tenía un grupo de agentes destinados en Roma. Pero la ciudad del Vaticano es un mundo muy cerrado. Un Estado independiente reconocido oficialmente con su propio gobierno. En efecto, es un Estado soberano dentro de Roma. La vigilancia desde el exterior deja que desear. A partir de más documentos secretos de la KGB que hemos obtenido, sabemos que en 1972, los Illuminati, valiéndose de la gente que tenían en la KGB, formularon un plan drástico para destinar a un agente suyo dentro del Vaticano. De nuevo, el punto final de la última frase del documento es la pirámide y el ojo en miniatura, la insignia oficial de los Illuminati. Por fin, la hermandad secreta podría empezar a controlar la Iglesia Católica desde dentro. Enviaron a un agente al Vaticano haciéndose pasar por un sacerdote ucraniano expulsado de su país por los comunistas por su retórica anticomunista. Enseguida le aceptó el clero proamericano del Vaticano. Tras unos meses, logró su principal objetivo, ganarse la confianza del despacho del Cardenal Villó, el secretario de Estado del Papa Pablo VI. En esta secuencia filmada que obtuvimos en exclusiva de la KGB, está a la derecha el agente haciendo de sacerdote. A la izquierda está el ayudante principal del Cardenal Villó. El tercer hombre es otro agente de la KGB destinado sin duda a la organización por los Illuminati. Pretende también acceder al Cardenal. Cuando el ayudante de Villó viaja cada mes a Milán, como de costumbre, la KGB instala una cámara en la habitación de su hotel. Como es típico de la KGB, están planeando chantajear al ayudante para que siga colaborando. Durante varios días, una mujer hace amistad con él y se gana su confianza. En la película se ve que se preparó bien la trampa. Una noche, la mujer va a la habitación de él para salir a cenar juntos. Mientras él se va a servir unas bebidas, ella se quita la blusa. La película se corta de repente. Pero independientemente del resultado del encuentro, el plano de este sacerdote con una mujer medio desnuda en su cuarto es suficientemente perjudicial como para garantizar la vigilancia de las actividades de Villot. Claro que, al poco tiempo, los agentes de la KGB al mando de los Illuminati empezarán a buscar modos de manipular al mismo Villot. Una vez logrado, estarán muy cerca del núcleo del catolicismo. El papa Pablo VI. Pero, al parecer, los Illuminati no se contentaban solo con ejercer influencia para controlar el Vaticano. A veces recurrían al homicidio. Durante la fundación de los Illuminati, varios oficiales han muerto en el Vaticano en circunstancias muy sospechosas, incluidos tres papas. En cada caso, el momento de la muerte del oficial se calculó para que tuviera gran trascendencia política, la señal que indica que la hermandad secreta influye en la política mundial para su propio beneficio. En 1939, el papa Pio XI iba a realizar una declaración condenando a los nazis y a los fascistas, grupos que cometían las barbaries que defendían los Illuminati. Pero antes de hacer la declaración en público, murió de repente. A un ayudante muy cercano, el cardenal Tisserand, le oyeron decir una y otra vez «¡Le han asesinado! ¡Le han asesinado!» Se le embalsamó enseguida, lo que hizo imposible que se le practicara una autopsia. En 1978, posiblemente la hermandad secreta volvió a recurrir al asesinato para manipular al pontificado. El papa Pablo VI murió de repente. Es cierto que estaba débil, pero el brusco empeoramiento de su condición les pareció demasiado oportuno a muchos observadores. Sin embargo, los Illuminati se llevaron una sorpresa que tal vez no se esperaban. Un papa que les haría frente. Juan Pablo I Poco después de asumir el cargo, el nuevo papa mostró una gran independencia. Juan Pablo parecía sentir un especial desagrado por la corrupción que había visto cundir en las finanzas del Vaticano. Mientras fue cardenal de Venecia, el Banco Católico Veneciano se vendió al Banco Vaticano por una cantidad muy inferior a la normal. Los beneficios acumulados por unos pocos superaron los 70 millones de dólares, pero las pérdidas de los venecianos fueron enormes. El clero veneciano incluso perdió sus fondos de pensiones. En la transacción intervinieron los banqueros Roberto Calvi, su asesor sin dona, y el director del Banco Vaticano, el obispo Marcinkus. Después de que a Juan Pablo se le nombró papa, los tres seguían encargados de invertir gran parte del dinero de la Iglesia. En su nuevo cargo, el pontífice tenía el poder de investigarlos y sacar los hechos a la luz pública. En total, estuvo a punto de descubrir transacciones ilegales que ascendían casi a mil millones de dólares. Esto asestaría un duro golpe a los Illuminati, que desde luego estaban detrás de las transacciones ilegales. El peligro para el papa quedó claro un día en un encuentro privado entre Juan Pablo y un arzobispo ortodoxo ruso, Nikodim. Al comenzar el encuentro, se le sirvió café. Nikodim tomó el primer sorbo. Y al poco rato, se desplomó en el suelo y murió. La cara se le desfiguró con un gesto horrible, como retorciéndose del dolor. El papa estupefacto volvió a colocar su propia taza antes de dar un sorbo. Seguramente pensó que habían envenenado el café por él. Sin embargo, el médico declaró que el arzobispo había muerto de lo mismo que los demás en el Vaticano, de una fuerte trombosis. Todos los hechos relacionados con la misteriosa muerte del arzobispo ruso apuntaban a un intento de asesinato y encubrimiento. El cadáver del arzobispo fue embalsamado al poco de morirse sin un examen médico completo previo. Después del embalsamamiento, sería imposible realizar una autopsia exacta para ver la causa de su muerte, sobre todo si hubo envenenamiento. Además, el café que bebió el arzobispo no se recogió nunca para analizarlo y no se llevó a cabo jamás una investigación forense. Aunque desaparecieron las pruebas, para muchos estaba claro que el Papa se había librado por poco de que le asesinaran 10 días solo después de ser elegido. El incidente fue tan espantoso que Juan Pablo convocó una reunión en secreto con sus cuatro cardenales principales para discutir la situación. La reunión se celebró el 28 de septiembre de 1978. En la sala estaban solo los cuatro cardenales y el Papa. Hoy día, se sigue sin saber exactamente qué dijeron, pero al Papa le pidieron que tomara medidas. Puso fin al mandato del cardenal Villot como secretario de Estado. Este era el mismo cardenal Villot a cuyo ayudante se había chantajeado en las películas de la KGB en 1972. En esos seis años, este cardenal debió también de caer en la trampa de los Illuminati. Su destitución implicaba que el Papa había descubierto al menos una parte del plan secreto. Pero ni siquiera Juan Pablo pudo evitar la muerte a manos de los Illuminati. Esa noche, el pontífice se retiró antes de lo normal y se llevó con él apuntes de la reunión secreta para meditarlos. A las cinco de la madrugada, la ayudante más próxima al Papa, Sor Vincenza, empezó a preocuparse. Su santidad nunca se había quedado dormido. Miró por la puerta. Juan Pablo estaba sentado en la cama con la luz encendida, como si estuviera leyendo. Tenía papeles alrededor. Pero, para sorpresa de ella, su rostro tenía la misma expresión desfigurada y agonizante que la que ella vio en el arzobispo Nicodín días antes. Juan Pablo murió a los 33 días de ser nombrado Papa. Tras más de 200 años de perfeccionar sus artes secretas, los Illuminati ocultaban sus huellas con gran precisión. Aunque el Papa le había destituido de su cargo como secretario de Estado horas antes, el Cardenal Villó asumió el manto. Como cardenal más importante, él era ahora el Papa provisional. Se encerró en el cuarto del Papa para recoger los medicamentos y la mayoría de los papeles que había, incluidos los apuntes de la reunión secreta. También se llevó los dulces, que le gustaba tomar al pontífice cuando leía, e incluso sus gafas y zapatillas. Estos artículos no se volvieron a ver jamás. Luego, Villot mandó a Sor Vincensa a un convento, tras prohibirle que dijera a nadie que había encontrado al Papa muerto ni nada de lo que había visto. A las 6 y 10 de la mañana, ordenó que llamaran a los embalsamadores, pero lo más chocante es que llegaron casi al momento. Se calculó que, dada la distancia que tenían que recorrer los embalsamadores, les debieron de contactar a las 4.45 de la mañana, 15 minutos antes de que la hermana descubriera al Papa. A las 7.30 se realizó un comunicado público. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. En vez de Sor Vincensa, se dijo que el secretario del Papa, Monseñor Make, le había encontrado muerto, y la hora se cambió a las 5.30. Antes de realizarse el comunicado, los embalsamadores ya habían acabado. Al igual que con la muerte similar del arzobispo ruso solo 23 días antes, se descartó la posibilidad de una autopsia 100% exacta. Si hubiera sido un asesinato, las posibilidades de demostrarlo estaban ya descartadas. Diez días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Villot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a Papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada, la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos. Desde promesas susurradas al oído entre los cardenales hasta discusiones acadoradas, la tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano indicando que se había elegido a un nuevo Papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II. Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Achka, un hombre buscado en Turquía por asesinato, esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Achka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Achka sacó una pistola y le disparó tres veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Achka afirmó que había actuado a solas, pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor se había valido de este desequilibrado para cometer un asesinato. Al poco tiempo, Ali Achka confesó que el incidente fue parte de una conspiración búlgara de la KGB. Pero, por supuesto, Bulgaria y la URSS negaron estar implicadas. Cuando el tribunal le condenó a cadena perpetua, se mostró sorprendido de que se le dejara cargar con toda la responsabilidad a él solo. Entonces, empezó a facilitar datos precisos de la conspiración a investigadores italianos y nombró a todos los implicados. El 25 de noviembre de 1982, Serge Ivanov Antonov, un empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, fue arrestado en Roma acusado de estar implicado en el intento de asesinato. Poco después, la lista aumentó al incluirse a tres búlgaros más y a cuatro turcos. En julio de 1983, cuando trasladaron a Achka a otro centro, admitió en público la conexión de la KGB, mientras gritaba a los reporteros que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados. Más tarde, explicó que había sido entrenado en Bulgaria y Siria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. También confesó que Antonov era cómplice, así como dos empleados de la embajada búlgara. En 1984, el juez italiano, Yario Martella, llegó a la conclusión de que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados en el intento de asesinato. El juez dictó este fallo basándose en los hechos siguientes. Achka empleó un pasaporte falso para poder entrar en Italia. Algo disponible solo de fuentes muy sofisticadas. También tenía suficiente dinero como para permanecer largas temporadas en Bulgaria, Suiza y otros países europeos. Había pruebas de que recibió un gran apoyo en sus actividades en Italia destinadas al intento de asesinato. En primavera, se convocó el juicio de ocho hombres acusados de conspirar para matar al Papa y los hechos empezaron a esclarecerse. En el juicio, varios acusados turcos declararon que habían ayudado a Achka en sus viajes de Turquía a Italia pasando por Bulgaria. Otro dijo que había realizado pagos a Achka de los búlgaros acusados. Uno confesó haber entregado a Achka el arma del asesinato en un restaurante de Milán. En los años 80, después de dos siglos de asignar a sus miembros a puestos elevados, los Illuminati se habían hecho con el control de los tribunales italianos. Al final, para mayor asombro de muchos observadores, el tribunal italiano declaró que faltaban pruebas suficientes para condenar a los conspiradores. El caso Achka demostró no solo que la hermandad secreta había puesto en peligro el sistema jurídico italiano, sino que, además, los Illuminati se habían infiltrado en la dirección de la KGB. En 1990, Viktor Ivanovich Shemov, un comandante de la KGB que desertó a Estados Unidos, realizó una sorprendente declaración. Antes de huir de Rusia en 1980, recibió la orden de obtener toda la información posible de cómo poder acceder al Papa en persona. La orden fue firmada por Yuri Andropov, el entonces jefe de la KGB. El mismo Andropov que, solo unos años después, llegaría a ser el presidente de la URSS. La última medida de los Illuminati para dominar preveía golpes militares en todo el mundo para hacerse con el poder y así crear un único gobierno mundial controlado por ellos. Para lograrlo, emplearían el enorme excedente de armas destructoras acumuladas en la URSS para amenazar al mundo entero. Aunque la KGB era la más conocida, no era la única agencia de espionaje de la URSS. Otra agencia igual de impresionante, pero aún más secreta que la KGB, era la GRU, dedicada a espionaje militar. Y la hermandad secreta hizo todo lo posible para infiltrarse en ella. La prueba de que lo lograron se demuestra en estos documentos secretos de la GRU que se los compramos a un extraperlista en Rusia. En ellos se le encarga a un agente que trabaje en Washington haciéndose pasar por periodista. Los Illuminati han vuelto a dejar su huella reveladora. El punto aumentado al máximo es la pirámide y el ojo que todo lo ve. Mientras que la KGB recopilaba información sobre figuras políticas e influía en la política mundial, la GRU recopilaba datos esenciales para lograr objetivos militares. Algunas actividades de la GRU estaban destinadas a lograr objetivos en varios conflictos actuales como Afganistán. Pero la misión principal de la GRU eran los preparativos para futuras guerras con otros países, sobre todo con Estados Unidos. Esta era la agencia prevista para colocar las armas destructoras para la fase final del plan secreto de los Illuminati. Los agentes de la GRU estaban preparados a la perfección para ese fin. En la época de la Guerra Fría, desde el principio hasta el final, prácticamente en todo el servicio militar, nos empleaban para preparar militarmente a la Unión Soviética para una futura guerra con Estados Unidos. Aparte de su formación militar, los agentes de la GRU recibían tres años de entrenamiento exhaustivo. Aprendían a usar todos los instrumentos y técnicas de espionaje y se hacían expertos en explosivos. En cuanto estaban preparados, les destinaban a países extranjeros. A algunos les hacían pasar por diplomáticos e iban a trabajar en embajadas. Otros asumían cargos de periodistas, como es el caso de los documentos secretos que obtuvimos con la insignia de los Illuminati. Uno de ellos fue Stanislav Lunev, un antiguo coronel de la GRU que en 1992, después de 20 años en la agencia, fue el oficial militar de mayor categoría de Rusia en desertar. En su libro, así como en una entrevista exclusiva con nosotros, Lunev nos muestra directamente los entresijos de la GRU. Aunque no se le veía la cara, no mencionó siquiera a los Illuminati, aunque en ningún momento negó su existencia ni su colaboración con la GRU. Sin embargo, revela algunos hechos sorprendentes. En Estados Unidos, trabajé en el sector operativo de Washington haciéndome pasar por corresponsal de la agencia de noticias TAS. Es una tapadera muy buena porque los periodistas y los espías, los verdaderos espías, tienen mucho en común. Los dos buscan noticias e información. Una vez asignados en su puesto, los agentes de la GRU tenían varios cometidos. Uno era ayudar a coordinar campañas terroristas para desestabilizar gobiernos hostiles. Oficiales de la GRU han revelado que durante la guerra del Vietnam, la agencia invirtió más de mil millones de dólares en fomentar la campaña antivelicista en Estados Unidos. Esta habilidad para manipular los gobiernos era un arte que encaja perfectamente con los planes futuros de los Illuminati para derrocarlos. Otra faceta importante del trabajo de los agentes de la GRU era preparar el terreno para las fuerzas especiales rusas, los Spetsnaz. Estas tropas de élite al mando de la GRU penetrarían en los países para realizar sabotaje militar en caso necesario. Algunas volarían objetivos estratégicos como centrales eléctricas, puentes y centros de comunicaciones. otras formarían brigadas asesinas para matar a jefes de gobierno y a sus familiares. Estas dotes eran de gran valor para los Illuminati de cara a dominar el mundo. Para trasladar las fuerzas especiales rusas al extranjero cuando hiciera falta, la GRU tenía que cerciorarse de que tuvieran acceso para cruzar las fronteras. Para esto contaban con la KGB. La agencia era excelente para lograr entrar en países hostiles. Necesitaba poder destinar a sus espías de forma coherente para sonsacar información. La KGB a menudo recurría al sexo y al chantaje para lograr sus objetivos. En esta película tomada con cámara oculta el hombre de la derecha es un agente de la KGB haciendo de cuervo. Un hombre con la misión de seducir a alguien para espiar. Este cuervo está tentando a un guarda fronterizo mexicano. En cuanto el guarda picó los agentes de la KGB podían cruzar de México a Estados Unidos por este puesto sin problemas. Esta información se pasaba a la GRU para que también pudiera hacer uso del acceso e introducir a agentes y a los Spetsnats cuando se les llamara. Para ejecutar el programa de caos mundial y golpes militares la hermandad secreta se sirvió de la GRU para colocar por todo el mundo agentes clandestinos y armas destructoras. Estas armas permanecerían ocultas en lugares estratégicos hasta que hicieran falta. Cuando los Illuminati lo decidieran los agentes saldrían a la luz y se emplearían las armas. Los comandantes de estas fuerzas de operaciones especiales son militares profesionales muy bien preparados y vendrán y vendrán cuando se produzca un gran conflicto y necesitan sistemas armamentísticos muy especiales para destruir objetivos muy protegidos o sea que dispondrán de armas nucleares químicas biológicas y de otros tipos. Las armas más temibles que se introdujeron ilegalmente fueron los dispositivos nucleares pequeños que se conocen como bombas nucleares de maleta. Estas armas pueden transportarse fácilmente pero tienen una potencia destructora enorme. Una vez introducidas en Estados Unidos y otros países enemigos se escondieron en lugares seguros y podrían recuperarse en tiempo de guerra. Se calcula que un alarmante número de estos dispositivos nucleares se colocó en Estados Unidos y en otros países. Con toda probabilidad estos dispositivos permanecen ocultos en lugares secretos listos para emplearse hoy. Gracias a los archivos de la KGB abiertos recientemente hemos visto asombrados cómo los Illuminati han estado manipulando hasta ahora las instituciones mundiales como el Vaticano y hemos visto que se han colocado por todo el mundo armas destructoras. Nos hemos centrado solo en la conexión de Rusia con los Illuminati. Desde que Adam Weishaupt fundó la Sociedad Secreta en 1776 sus tentáculos se han extendido a muchas otras naciones del mundo. Incluso en Estados Unidos existen señales reveladoras. La más obvia se halla en el reverso del billete de un dólar. Se ven claramente la pirámide y el ojo la insignia de los Illuminati que se incluyó en 1933 por orden del presidente Franklin D. Roosevelt. Debajo se lee en latín Novus Ordo Seclorum que se traduce como Nuevo Orden Mundial. ¿Puede pararse el inconcebible plan de dominio mundial de los Illuminati? Lo único que temen las sociedades secretas es que las descubran. Hoy día están proliferando los libros sobre este espeluznante tema. Internet está repleto de información sobre esta organización secreta. Lo único que podemos hacer es esperar que toda la gente del mundo vea las señales y que hagan caso de la clara advertencia de que hay quienes están escondidos al acecho pensando en quitarnos nuestra libertad. Con ustedes Patrick McNee gracias por su atención. Gracias. Gracias.